Eres lo mejor que viene entrando a mi vida Pero no por eso te eufanes todavía Todo se derrumba cuando sacas tu osadía De tratarme como un perro así no es la vida Con tus pretendientes no te burles en mi cara Tan hombre como ellos con este tenemos gana Muchos te persiguen queriendo mirar tu cara Para ganar tu amor hay experiencia y alguna escala Con tu picardía no te me vas a quedar Lucharé con ansia para yo poderte amar Un hombre enamorado nunca deja de insistir Y se vuelve intenso por lo que va a conseguir Si tus amiguitos se pelean por tu amor Te saldré al camino aunque ellos tengan la razón Hace lo que pase por ti siempre lucharé La pelea es dura pero sé que triunfaré Sufrí por amor a la final es hasta bueno Resulta de todo hasta amiguita sin dueño Tanto yo lucharte y al final hacerte mía Que feliz estoy hoy acaba tu osadía Con tu picardía no te me vas a quedar Lucharé con ansia para yo poderte amar Un hombre enamorado nunca deja de insistir Y se vuelve intenso por lo que va a conseguir Y se vuelve intenso por lo que va a conseguir